Y justamente en el Día del Animal vamos a hablar de un tema que ha generado polémica. La legislatura provincial tiene media sanción, un proyecto que pretende declarar a las destrezas criollas como un deporte provincial. Y a los jinetes, denominarlos deportistas. Obviamente, organizaciones defensoras del buen trato animal no están de acuerdo con esto. Exacto. Y por eso nos vamos a meter en el tema y vamos a profundizar justamente con uno de los referentes con el doctor Alfredo Mellado, abogado especialista y miembro de la Asociación Protectora Azoreva, que es Asociación Reencuentro por la Vida Animal. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto, como siempre. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y justo hoy. Y justo hoy. El Día del Animal. Por un lado creo que es necesario. Yo voy a saludar a los míos. Muy bien. ¿Cuántos tienes? Tengo dos. Dos perros. Son perros. Seneca y Platón. Le hago una pregunta. Hay gente que sigue teniendo mascotas raras. ¿Están permitidas? Depende. ¿Iguanas? No, no. Depende. Si pertenecen a la fauna silvestre, no. ¿Una iguana no, por ejemplo? No. Los animales domesticados son los que conocemos, los que viven, conviven con nosotros. Perro, gato, canario, peces. Claro. Bueno, los caballos. Tenemos mucha cercanía con el caballo. ¿Qué puede? Y esos animales son los que tenemos. Sobre todo el perro. El caballo es un animal de una nobleza y de una potencia. Y un heroísmo. Pero absolutamente. El otro día lo escuchaba Piña pensar que, Felipe, que habla tanto de la historia y de la historia del caballo. De lo que significó el caballo en las luchas libertadoras, en la liberación de los pueblos, ¿no? Dio la vida. Claro, claro, claro. Y por San Martín también. Perdón, y la importancia del cruce de los Andes, ¿no? Mulas, caballos, demás. Bueno, que ahí uno puede explicarlo y hasta justificar el uso del caballo. Porque era por la libertad, obviamente. Estamos hablando de otros tiempos también, digo. Por favor. Tampoco vamos a juzgar los tiempos pasados, porque estamos desfenestrando tiempos pasados. ¿Qué opina de este proyecto, doctor? En pocas palabras, es un adefesio jurídico. Es un instrumento que nos retrotrae, no sé, a qué tiempos. Tiempos muy cercanos a la barbarie, etcétera, etcétera. Tan luego, la ley Sarmiento, en homenaje a este prócer, previó y castigó esa ley, el uso, las jineteadas, en el artículo 3, inciso 7, que ya no es la ley Sarmiento-Sarmiento, sino es que es Benítez, Perón-Benítez. Bueno, pero está imbuida de toda la filosofía de Sarmiento de la 2786. Bien, ¿qué opino? Primero que nada, Marisol y Rodolfo, primero que nada, hay que decir que estamos, porque si no uno se entiende, si uno no aclara, no se entiende, que estamos en presencia de un ser vivo, independiente, que tiene sentimientos, que está probado científicamente, no ha quedado ninguna duda de la capacidad de sentimiento, de sufrir, sobre todo esa palabra. La palabra sufrimiento, que fue la que partió aguas desde la filosofía de Jeremías Bentham para acá, ¿no es cierto? Él dijo a sus colegas, a los filósofos y a los debates, no discutamos más, en pocas palabras, dijo, acá lo que hace falta es saber si se sufre o no se sufre. Y de ahí en más le acordamos derecho o no le acordamos derecho que es un animal. Bueno, está más que probado que el animal sufre, igual que el animal humano. ¿Previo a manifestarse en contra de este proyecto de ley que está en tratamiento de la legislatura, o sea que es reciente, ¿ustedes ya han hecho algún tipo de manifestación? Porque se realizan festivales continuos en feria agro y demás, conjineteadas, pruebas de riendas. Hemos hecho, hemos hecho quejas, hemos hecho pedidos, hasta incluso en la fiesta de la vendimia, en el carrusel, que abunda la cantidad de caballos, es impresionante la cantidad de caballos que se usan. En alguna medida el gobierno nos dio la razón y retrajo mucho la cantidad de caballos, sacó los jinetes, sacó los niños de los caballos, etc. Para que se entienda, nosotros desde Azoreva y muchísima gente que nos acompaña, ascribimos a una política abolicionista respecto de la utilización del animal. ¿Qué quiere decir? Que no concebimos ni aceptamos que se lo utilice para nada el animal. Él está en el planeta como estamos nosotros, como está la flora, como está todo lo que hay en el planeta. Ni esto, ni polo, nada, nada, ni turf, ni nada, me van a matar. Tenemos todavía en la provincia atracción a sangre. Sí, bueno, bueno, un capítulo aparte. Yo ya no puedo mirar las carretelas. Por supuesto que hay quien explica que por qué no se erradican, por qué es una cuestión laboral, social, bueno, es lo que se hace. Pero no importa, hay que terminar con eso. A mí me importa el caballo. Y solucionemos el problema de la familia, de la gente, pero el caballo. El otro día operaron un caballo, ahí Sol, en Pempa, que tenía piedras y lo salvaron, una yegua. Comen piedra, ya cuando no come nada el caballo, come piedra o come pañales o come cartón. Bueno, eso hacemos con los caballos. Bueno, pero en este caso concreto, nada que ver eso, porque ellos, la gente que es partidaria de las jineteadas, nos dice, a cada rato, que ellos no maltratan ni hacen actos de crueldad. Nosotros no entramos en eso, porque eso es la ley Sarmiento, esa es la 14.346. Y digamos que tienen razón, aunque no es tan así, porque cómo se hace dócil un caballo que no es dócil. ¿Cómo lo logran? Lo hablamos con alguien que entiende el tema, que se maneja en esto. Justamente vamos a hablar con alguien que es jinete, miembro de la Asociación de Caballerizas Don Aquiles, se llama Gonzalo Leiva. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Muy bien, muy buenas tardes. En principio, saludar a toda la gente de redacción y al señor abogado también, un gusto. Y bueno, nada, yo tengo muy claro lo que dice él con respecto a los caballos de las carretelas y todo eso. Me parece excelente por ahí con caballos que se maltratan o que se malcuidan. No obstante eso, yo voy a hablar de la parte en la vista del gaucho, ¿no? Yo llevo en mi sangre el gaucho a pleno porque lo traigo en la raíz. Inclusive el gaucho fue un amigo del caballo, hizo una amistad con el caballo. Ustedes habrán podido, año histórico, atrás a Martín, recurrió al gaucho y al caballo, ¿no? Hizo patria con el caballo. Yo creo que acá hay que buscar la unión de que esta destreza se haga, pero con un reglamento, con las leyes, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que haber una sanidad de animal, tiene que estar la policía rural, tiene que haber un veterinario y que el caballo que vaya a correr esa disciplina esté en perfectas condiciones. No tiene que ver sangrado, no tiene que ver sobre hueso, no tiene que ver un caballo con todos, moquillo, y tiene que estar en perfectas condiciones. Un caballo bien cuidado. Yo hace rato pasé un video, que lo deben tener por ahí, donde una chica que corre en la destreza, Morena Javier, es campeona, y se ve la conexión que tiene con el caballo, donde no se ve maltrato. Pero bueno, nos decimos gaucho. Gonzalo, el doctor planteaba, ¿cómo se hace dócil un caballo sin acudir al maltrato? ¿Nos explicás eso? Exacto, exacto. Hoy por hoy tenemos domadores que hacen curso, está la doma india, la doma brasilera, la doma americana, la doma que hoy, la doma chilena, donde yo creo que ya se acabaron los tiempos del maltrato, ¿no? Yo hablo de la parte del gaucho, hablo de la doma que se usa ahora. Una cosa es la jineteada y otra cosa es la doma, ¿no es cierto? Nosotros por ahí cuando vemos Jesús María, que vemos en el festival, que le llaman mal la doma y folclore, y es jineteada y folclore. No hay que confundir la doma con la jineteada. La doma es curtir una amistad con el caballo, hacerse amigo del caballo, donde el caballo tiene la confianza hacia vos y la confianza vos hacia él. Donde de los dos tienen que ser uno. ¿Me explico? ¿Con la jineteada no estás de acuerdo? Mirá, yo la jineteada es algo que se hizo, nace muchos años atrás, donde, bueno, ¿cómo nace la jineteada? La jineteada en la estancia en Buenos Aires, donde habían 30 domadores, se ataban un caballo en el palenque y no habían apadrinadores para manzar un caballo. Eso era la vieja escuela que tenían antes, ¿no es cierto? Donde el caballo se subía al jinete y se soltaba de campo afuera y arreglátela como pudiera. Y el caballo bellaqueaba, claro, ¿por qué? Porque se quería sacar el jinete de encima. Claro. Pero cuando hablamos de domar, domar es amansar un caballo. Yo hice quinoterapia con 80 chicos y yo amansaba los caballos para esos chicos que hacían en quinoterapia. y yo creo que por eso tenemos que buscar la unión y no el choque, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado, pero yo también estoy de acuerdo que no se tienen que suspender, porque son cosas muy culturales y yo me acuerdo mucho cuando hago una parte de una milonga, porque yo soy payador, una parte de una milonga que dice si bien sabes de dónde viene, bien sabrás para dónde marcha. Fíjate vos, por ahí nosotros nos olvidamos los principios, perdemos los valores. Entonces, yo lo que digo, a ver, si se hacen la destreza, tiene que tener su reglamento, sus leyes, ¿no es cierto? Donde tiene que estar la policía rural. Yo si chapo, por ejemplo, hago una destreza, viene un caballo mal cuidado, le aviso a la policía rural, secuestrame ese caballo porque no viene en condiciones. de esa forma. Gonzalo, llegó el video que nos querías compartir y ahora vamos a compartir con toda la gente, si te parece. Dale, dale, mira, esa piba corre en la destreza, Morena Rabiel, es campeona y vos fijate el cuidado que le tiene, está con la manta el caballo en una pesebrera y bueno, ahí te ve la amistad que tiene ella con el caballo. Ay, qué bonito. Ahora para el otro lado, para el otro lado. Ay, qué rico, qué soo. Vení, pago, robame un beso. No sé si alcanzan a escuchar cuando ella le pide un beso de un lado y después le pide del otro lado y el caballo gira la cabeza. Sí, 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 lo estamos viendo. pago, robame un beso. Bueno, yo creo que no hay que meter todo en una sola bolsa, los caballos en las carreteras por un lado. Yo peleo mucho por el tema del gaucho, ¿no? Que yo creo que nos corresponde a un espacio, a un lugar porque no se puede evitar el gaucho, menos acá en esta provincia donde yo creo que es algo cultural. A mí me gustaría que el día de mañana, cuánta juventud está perdida, ¿eh? Cuánta juventud hoy en día no conocen lo que es un fogón, un quiollo, no conocen lo que es un asado, un payador, un verso campero, no lo conocen. Entonces, ¿qué pasa si nos reunimos todos, tanto como la protectora de animales, como los estreseros, armamos algo bien hecho con su reglamento, donde no haya maltrato, donde se vean los que vayan en perfectas condiciones y que podamos tener... ¿no es cierto? Gonzalo, un minuto. Le vamos a preguntar al doctor Alfredo Mellado si ve una alternativa intermedia allí que no implique la suspensión de estas actividades y que sí implique el cuidado animal. ¿Lo ve posible? ¿Lo ve viable? ¿Desde nuestra concepción? Nosotros estamos viendo... Gonzalo, un minutito, se lo preguntamos al doctor, un minutito. No es por ser intransigente, Marisol, lo que pasa es que nuestra concepción nos impide aceptar un término medio al respecto porque sería, de algún modo, una postura bienestarista, como se llama, sería seguir utilizando al animal con buenos tratos. Yo no discuto, yo no le discuto al señor Leiva que ellos quieran o no al caballo, incluso que desplieguen destreza en el manejo del mismo, etcétera, etcétera. El problema está en que hay un conjunto de derechos básicos, elementales que tenemos nosotros y ellos y que se deben respetar. ¿No es cierto? Y nosotros solemos decir, y yo lo digo siempre, ¿acaso le han preguntado al caballo, le ha dado la conformidad del caballo, por decir el caballo o cualquier animal, respecto de esa actividad? ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque si nosotros nos asimilamos al animal como persona no humana, una persona no humana, las personas, nosotros, las personas humanos, estamos rodeados de derechos y más ahora que nunca con el Código Civil con respecto al consentimiento informado para cualquier cuestión que haga la integridad física o mental del ser humano. entonces el caballo dicen, es feliz, a él le gusta, lo mismo pasaba con los galgos, el mismo debate había con la carrera de galgos, nacieron para eso, nacieron para eso, nacieron para correr, puede ser, que sean veloces, que sean etcétera, etcétera, eso nadie lo duda, pero para correr en apuestas, en dinero, que los inyecten, que los, en fin, todo lo que sabíamos, no. Bueno, acá pasa lo mismo, nosotros no queremos que se use el caballo, para nada, o sea, no es una posición terca de decir, no queremos una posición intermedia, no, queremos que el caballo haga, es un ser individual, solo y está lleno de derechos, esa es mi postura, está clara, está clara, y pido disculpas si le parece al señor Leiva tan inflexible, pero es que no tenemos, no tenemos margen, ya basta, basta de la utilización del caballo, de cualquier forma, para distracción. ¿Incluso de equinoterapia? ¿Cómo? ¿Incluso de equinoterapia? Equinoterapia, bueno, habría que discutirlo, en casos excepcionales sí lo aceptamos, en casos excepcionales o en el caso de los chicos autistas. Por eso le preguntaba. Ahí sí. Sí, Gonzalo, te oímos. Yo creo que por ahí no todo hay que meter en una sola bolsa, porque, a ver, todos esos caballos tienen un entrenamiento como el caballo de la policía montada, como los perros de la policía que tienen un entrenamiento para dicha disciplina. Entonces, a ver, yo estoy a favor del abogado del tema que haya maltrato. Si hay maltrato, yo creo que tiene que ser analizado eso, ¿no es cierto? Pero yo creo que se pueden, a ver, se pueden hacer siempre y cuando hay una sanidad animal. Que la sanidad animal, yo creo que ya ahí es un tema que es muy profundo, porque si vos no traes un caballo en perfectas condiciones, vos lo perdés al caballo, perdés el derecho de ese caballo. Entonces, yo creo que ahí está el castigo para los gauchos. Pero se tienen que ser, para mí, se pueden hacer esas pruebas, ya que el caballo tiene un entrenamiento como el caballo de la policía montada. Ojo que los que de la policía montada tienen que aguantar fuego artificial, bomba de estruendo, el entrenamiento es otro, ¿no? Pero yo creo que casi, si lo ponemos a la balanza es casi ahí lo mismo, me parece. No sé si estoy confundido. Hay una diferencia de opinión importante porque el doctor lo que dice es nada de uso de caballo, más allá del trato. Por más bueno que sea el trato, nada de uso, ni policía montada, ni polo, ni turf, ni jineteadas. Es lo que dice el doctor. Es su opinión y es su postura. Hay cuestiones extremas como la atracción a sangre que no se puede hablar de ese tema, ¿no es cierto? Eso yo comparto con usted totalmente porque yo soy uno de los que sufre cuando veo un caballo en el carro y más si está falto de comida, ¿no? En eso estoy a favor suyo y no lo dispuesto porque lo he visto y me ha dado muy mucha pena tanto que nosotros nosotros en la casa en Caballería en Aquiles hay una guardería de caballo donde nosotros vemos a diario gente doctora, gente que tiene su caballo el fin de semana para andar el usa para matar el estrés y lleva todos los días entre semana un kilo de zanahoria, el turrón de azúcar, lo llevan, le pasa el cepilo. Nosotros vemos ese cariño constantemente lo vemos donde donde no vemos el maltrato y cuando nosotros nos vemos con un caballo que viene tirando un carro y viene con falta de comida y bueno, viene sufriendo a nosotros nos toca el alma, a nosotros, el gaucho, el que cuida al caballo, ¿no? Sí, nos duele a todos, ¿no? Pero también sabemos y es lo complejo de la situación de la atracción a sangre es que también es el pan a veces de una familia completa, ¿no? Y ahí es donde está lo complejo de terminar de sacar todos los caballos que son utilizados en carretelas y demás. Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, un saludo al señor abogado ahí que yo creo que Mendoza es chico así que en cualquier momento nos podemos encontrar y tomar un mate y conversar más tendido este tema, ¿no? Que es muy lindo, es muy interesante, el caballo es un libro que nunca se cierra y bueno, estoy a la disposición de lo que quieran, estoy dispuesto. Gracias, gracias Gonzalo, hasta luego. Hasta luego. Doctor, si sale esta ley, ¿qué es lo que van a hacer desde Cereba? si la ley sale, creemos que no, creemos que diputados la va a rechazar, debe rechazarla, porque es inconstitucional. Pero pasó el Senado ya, ¿eh? ¿Cómo? Sí, pasó el Senado. Ese es otro tema, resulta que la ley viene, yo me entero ayer, desde el año 16, 2016, media sanción de... y nadie sabe nada, el pueblo, nadie no se difundió, no se... la legislatura. Bueno, acá la estamos planteando, ¿eh? Bueno, se sabe muy... claro, se está difundiendo ahora, por supuesto, pero quiero decir que una ley importante, nadie sabe nada y ahora estamos a punto de aprobar o no en diputados la ley. Entonces, esperemos que no. Yo creo, Marisol, contestando, que si se llegara a sancionar la ley, obviamente nosotros tenemos que plantear la inconstitucionalidad de la misma. ¿Por la ley Sarmiento? ¿Por la ley Sarmiento? Por muchas leyes, empezando por la Declaración Universal de los Derechos del Animal, la ley Sarmiento, la... bueno, y hay una ley que han olvidado, aquí nadie habla, la 7887, que era de Piedrafita y la doctora Naman, que prohíbe los espectáculos de índole circense. Y nosotros en nuestro grupo decimos, si esto, las destrezas criollas, no son un espectáculo circense sin la carpa y sin otros aditamentos, pero son espectáculos donde se expone, donde se explota, donde se usa al animal. Con el señor Leiva, la discrepancia radica en lo siguiente, la compasión y la piedad han sido siempre los géneros que se han utilizado alrededor de los animales, sea compasivo, que están bien, son valores y virtudes muy importantes. Ahora, a nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en lo jurídico y el derecho dice que hay cuatro o cinco derechos básicos que los tenemos los humanos y los no humanos, la vida, la libertad, la integridad física y mental, la atención sanitaria, bueno, que son iguales, iguales, exactamente iguales. Entonces, ¿cómo podemos conciliar? Yo no es que esté enfrentado por estar, simplemente que hay un animal que sufre, dijera Bentham. Claro, algo que no puede ver de la misma manera, usted comprenderá el jinete que entiende que es cultural lo que hacen y viven con sus animales. Sí. Que como gauchos, digamos, esta relación que establecen con el caballo nada tiene que ver con el maltrato y el abuso y el uso, se entiende la otra postura, ¿no? Sí, está bien, está bien. Pero usted ya dijo que es irreconciliable una con otra. El salto es un poquito más. Por eso le digo que no nos quedamos en el maltrato del tipo que no le da agua, que no le da de comer, que ojo, es un delito. Sí. O el que le pega o el que es cruel. No, no, esto está aparte. Nosotros vamos a la esencia del problema y la esencia es el derecho del caballo. O nos ha dicho el caballo, quiero salir, córranme, móntenme, úsenme. Excelente. Perdonen. No, 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 es real, es real. A mí, no hay consentimiento. Yo, más allá de las razones de cada uno, hay una razón que no comparto, que es la de la tradición. Ah, sí. Porque en nombre de la tradición, en ciertos países africanos, se mutilan mujeres. Claro. Por ejemplo, en nombre de la tradición. Y se acorrió todo. Y defienden ellos esa tradición. Digo, como tradición, tenemos tantas, y muchas hoy van quedando como fuera de desuso. Era tradición tirar fuegos artificiales en la fiesta de la Vendimia y hacíamos daño a todos los animales que estaban al costadito. Está cambiando. Entonces, todo eso va cambiando. Y eso es bueno en la juventud, los chicos, más allá del tema gastronómico, porque se asimila mucho esto al veganismo y bien, pero más allá del tema de la dieta y qué sé yo, hay toda una mirada filosófica distinta respecto al ecosistema. y mire lo que hemos hecho con el planeta. Nosotros, los hombres, los que dominamos, lo que hemos hecho primero con los negros, con los esclavos, con las mujeres, con las mujeres, con los niños. Bueno, con tanto amor lo hemos destruido. Y con los animales. Así estamos. Doctor Alfredo Mejado, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por este espacio. Muy amable. Muy amable.